Rápido, rápido, rápido. Trae más jarabe, rápido. Hijo. Sheker, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estás preparando? ¿Qué sucede a mis espaldas? Daye vino y dijo que abrí un banquete esta noche. ¿De qué banquete hablas? No sé nada de eso. Vamos, hijo, rápido, rápido. La madre sultana tendrá un banquete hoy y me pidió que se lo informe. En honor a quién es el banquete. Guisa, ve y prepara mis mejores ropas. Debo verme perfecta hoy. Guisa, ve y prepara mis mejores ropas. Guisa, ve y prepara mis mejores ropas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.